Van a jurar amarse, respetarse todos los días de su vida, ser fieles el uno al otro en lo próspero y en lo adverso. Entonces, si ustedes siguen luchando todos los días por su amor, se respetan todos los días, el amor va a ir creciendo. Si ustedes son un matrimonio de oración, ustedes van a encontrar su plenitud y su felicidad en el matrimonio. Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada, por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma y por cómo me abrazas, por eso te amo. Por qué cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí. Por qué atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración. Por eso yo te amo, porque es más de lo que había soñado, porque amo tu ternura y me devuelve loco tu pasión, porque nadie me hace sentir como tú en el amor. Por eso yo te amo, soy tu dueño, soy tu dueño, soy tu dueño, pero también soy tu esclavo. Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón, y por lo que sea nunca me lo has preguntado, aquí te lo canto amor. Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos. Por qué haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios, tu piel es mi espacio. Por qué cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí. Por qué atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración. Por eso yo te amo, porque es más de lo que había soñado, porque amo tu ternura y me devuelve loco tu pasión, porque nadie me hace sentir como tú en el amor. Por eso yo te amo, por eso yo te amo, soy tu dueño, pero también soy tu esclavo. Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón, y por lo que sea nunca me lo has preguntado, aquí te lo canto amor. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Que son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco, porque si te tengo, tengo todo, en ti tengo todo, por eso te amo.